El rechazo de Cota Sigue Sánchez Mete centro remate de Forch Gol Gol De Veracruz Lo metió Forch En un cabezazo letal Acá viene Peñalba Todavía pelea el tiburón Todavía quiere el empate Ahí está el control de Villalba El centro Forch Gol del Veracruz Gol Del Veracruz Lo metió Julio César Forch Vaya manera de pelear Del tiburón Tiro el centro Y Otra vez Andrade Desde ahí le pegó Peligroso el rechazo Y Tanabona Tanabona rechaza todavía la media vuelta Golazo Golazo Gol De Veracruz De Veracruz Lo metió Forch En una media vuelta letal Impresionante Por el maestro Carlos Reynoso Por la banda de la derecha El servicio de Venezes El control y media vuelta De parte de Julio César Forch Y el argentino de esta manera Convertía su gol Número 5 En lo que va de esta campaña Y está La extraordinaria forma De controlar El que habría significado El tercer gol Otra vez Venezes Que ha sido también De las mejores contrataciones En lo que va de este certamen Impecable el servicio de gol Para el emperador del gol Como le apodan Allá en el puerto Jarocho Julio César Forch Se levantó Sabudio se equivocó Desde atrás En Keiko Guillermo Para Forch Forch Golazo Gol 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 Furch contra el Pollo Saldívar Cuando le indiques Paul Aquí está el silbatazo Viene el cobro Furch Gol 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 Julio Furch Daniel Pera No hizo una buena recepción Pero va a buscar la individual Línea de fondo Saca centro Furch La pelota está en el fondo Gol Tigüero Furch Acaricia el título de goleo Balón a la punta, Villalba, Villalba, taconazo, va a venir el centro de vera, ¡Fuera, gol! ¡Gol de Veracruz! Y vamos a tener un final de la Pidonte. Se está empatando el partido, pero la serie sigue... ...señor Senna que hizo hace algunos meses pegada al córner. Sí, sí, seguro. Vamos a ver cómo reacciona la pelota al área del remoto. ¡Gol de Veracruz! ¡Gol de Veracruz! Cobertura fue aquí, ciertamente complicada por parte de este hombre, el Chaca Rodríguez se está regalando la pelota. ¡Cuidado, remoto! ¡Gol de Veracruz! ¡Gol de Veracruz! ¡Gol de Veracruz! ¡Gol de Veracruz! ...por lo que decías, ¿no? Te escucho. ¡Viene la pelota! ¡Cuidado! ¡El recentro! ¡En la raya prácticamente otra vez! ¡Vilar remoto y gol! ¡Gol! ¡Gol de Veracruz! Perfecto, 3-2. Bueno, pues aquí vamos a revisar lo mejor de la primera mitad, mi querido doctor García. Aquí todos nos ponemos nerviosos. Sí, la verdad que sí. Arranca muy bien el Veracruz, lo decíamos, dos 15 minutos de estos pletóricos maravillosos, pase de Joe Corona y la joya que hace Furch, que es primero, avienta a Martínez. No va por... El zurdo decretaba el uno por uno y ya en la recta final, el chileno Meneses hasta la línea de fondo, Julio Furch, en primer poste le empuja al fondo de la portería, Veracruz. Con este triunfo se basta el tercero. Quejito, de espaldas a la puerta, quiere girar, encuentra Paganoni, Arturo en dos tiempos, ahora sí levanta el centro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del tiburón! Julio Furch, un remate saludando pelota al palo. Viene el chaparrín toca, Andrade, extensión de la pelota, Fernando Meneses, Meneses levantando el balón, centro Furch, ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del tiburón! ¡Julio Furch! ¡Cómo la toma! Manuel, viene el córner, otra vez el Veracruz, arriba, viene en todo, remate de cabeza, pelota, gol, ¡Gol! 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 ¡Ojo! ¡Al disparo de larga distancia que se puede producir y la pelota en el travesaño! ¡El intento de remate de Furch! ¡Gol! 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 ¡Furch! ...tengamos nada contra el Puebla, saludos a toda la gente que aquí en Puebla nos ve, también en Veracruz, pero bueno, a ver, viene largo, ¡Ahora sí el remate, ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol Veracruz! ¡Sí! ¡El gol es rojo! ¡El gol es del número... Ahí está Jesús Gallardo, el sonorense, cobro en corto, le cambiaron totalmente el asunto, viene el remate, ¡Gol! 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 Puede llevárselo hasta el tiro de esquina, aguanta bien el cambio de frente, ¡Qué buen pase! ¡Viene el cuarto, viene el cuarto! ¡Furch! 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 ¡Gol! 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 Cuando Julio Furch cerró la pinza tras un balón parado... ¡Va a buscar ahí Alvin! ¡Ese balón pasó! ¡Gol! ¡Del tibu! Por el costado, el número 26, hablamos de Marco Vidal, Vidal metía el centro, atención con la chilena, pide en mano, la tiene, ¡Furch! ¡Gol! 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 ¡Gracias! Este es Pérez y tiene por la izquierda a Furch, sigue Pérez, le va a pegar el colombiano, no se decidió, abrió para Julio Furch, el disparo, Furch, adentro, ¡Gol! El propio Luna es el hombre que va a hacer esto, un centro de pierna derecha para Julio Furch, el argentino remata así ante el lanzamiento de Oscar el Conejo Pérez, toca la pelota el guardameta de Pachuca, sin embargo lo vence la potencia del remate de Furch, colaboración. Cambia de perfil, Keco, pelota rebotada, el propio Keco va y coloca para Luna que mete el centro, remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del tíbulo! ¡Gol! ¡Y Pobelo! ...viendo más atención a Willan Jalbrock, se peinó la pelota, Albine todavía peleando, la tiene el uruguayo, Taconcito, viene Furch, viene Furch, el remate, ¡Gol! ¡Gol! ...con un remate cruzado potente, a los 32 minutos, el Veracruz ya lo gana, 1 por 0. Dígate, viene toda la jugada Furch. La posibilidad, se va moviendo Paganoni, el servicio interesante, no alcanza Furch, después Peñalba, ¡Gol! 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 ...de Veracruz, la red se mueve, Julio César Furch, adentro, al 48, señoras y señores, Pumas le dio vida a Veracruz y... Amén.. Amén... Amén... Amén..